Belén Esteban lanza un nuevo, y demoledor, zasca a Jesulín de Ubric y María José Campanario desde Sálvame. Belén Esteban ha reaparecido en Sálvame tras su dura reacción a la operación estética de Julia Jareiro. La colaboradora no ha querido ahondar en la herida pero sí ha lanzado al padre de su hija, y a la mujer desde una nueva puya. Belén Esteban y María José Campanario. Garófano. Gemma Mil. Gemma Mil. Periodista especializada en corazón, moda y belleza. Actualizado a 15 de octubre de 2021, las 18 y 27. Belén Esteban ha vuelto a Sálvame después de estallar contra Jesulín de Ubric. Lo ha hecho tras tener que recapacitar por lo que pasó pero con un mensaje muy claro, me calenté pero no me arrepiento. Belén Esteban reaccionó a la operación estética de Julia Jareiro de forma muy contundente. Me jode y joroba que a una se le paguen las tetas, y a otra no se le pague la mitad de la carrera. Aquí sí se ven los hijos de segunda, gracias por nada, dijo. Tres días después se mantiene en sus 13, y alanza un nuevo fasca tanto al padre de su hija como a su mujer, María José Campanario. Artículo relacionado. Carmen Janeiro pone en su sitio a Jesulín de Ubrique por su hija en común con Belén Esteban. Carmen Janeiro pone en su sitio a Jesulín de Ubrique por su hija en común con Belén Esteban. Qué suerte tienes de que tu hija no me deje hablar, si me dejara hablar se te caía la cara de vergüenza, advertí a Jesulín. Este viernes ha vuelto al ataque en Sálvame, cuando yo estaba mal estaba mal pero lo que nunca hice fue dejar mi familia a un lado, siempre estuve con ella. Lo suelto ahí. Lo que hice mal era daño hacia mi persona, no hacía daño a la gente llevándome lo que no era mío, ha dicho sorprendiendo, de nuevo, a sus compañeros. Thank you for watching. Belén Esteban. Belén Esteban lanza un nuevo fasca a Jesulín y María José Campanario. Tele 5. Sé lo que conté el otro día y de ahí no me baja nadie, cada uno en la vida sabe lo que hace. Tengo que volver a agradecer a Carmen Janeiro a Fan. Gracias, ha añadido sin querer hablar más del tema. Además, la colaboradora ha aprovechado para dar las gracias a la gente que le ha apoyado, le doy las gracias a Ana Rosa Quintana por sus palabras y a mucha gente. Ana Rosa ha dicho en su programa, si tú le das una cosa a un hijo se lo das a otro, no se puede tener hijos de primera e hijos de segunda. Belén Esteban. Belén Esteban no se arrepiente de sus duras palabras contra el padre de su hija. Tele 5. Me tendría que haber callado, ha reconocido. Belén Esteban reconoce que el otro día se calentó pero no se arrepiente de lo que ha dicho a pesar de la polémica que se ha generado.